Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios, puso la manzana, fue para morder Ay Dios, me quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, a tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado cruyente, rico pastel Juego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, me quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está aquí caída Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Deja, me mordete, estoy vampiro y bien demente Deja, me mordete, te lo juro y sin la gente Deja, me mordete, venga pasito y locamente Deja, me mordete, amarradito y llego la fiesta Deja, me mordete, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está aquí caída Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Deja, me mordete, una mordidita de tu boquita Deja, me mordete, una mordidita de tu boquita Quinta soy, sabroso ¡Gracias!